No, no, va a estar en cabina Mira, ¿de dónde? ¿de dónde? En la cabina, eh, está en trailer, güey Orale, se puede ver la bomba desde ahí En trailer, joder, de frente putas, de frente putas De frente putas Está al lado de putas, güey, está al lado de putas, a la izquierda de motel, güey Oh, trae sniper también ¿Dónde? Está arriba de diner, van su mapa arriba de diner, ahí está Ahí está, dale, dale Ya lo vi, güey, ya dale Buena Agarra la bomba, güey Uno estaba por ir por la caja, eh Espérate, espérate, era R, sí Oh, lancer, lancer Let's go, lancer Y no estoy grabando No, estoy grabando, güey, ya lo aprendí El poder del house Sí, es cierto Tenía que llegar el pinche agua fiesta, güey No, sí es cierto, güey, soy host Ooooooooh, yo Qué peor, güey, espero que... Voy a checar el... No, 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 no No, 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 no